¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Wolfgang Erhard, soy el vocero del Buró de Crédito. Bienvenidos a mi espacio Buró, que también es tu espacio Buró, hoy en su querida sección Doctor Buró, el consultorio del Buró de Crédito, donde voy a responder las preguntas que me quieran hacer. Entonces, aquí abajo pueden ustedes ponerme su pregunta y tan pronto me vayan llegando, las empiezo a contestar. Entonces, por favor, dense rienda suelta a preguntar, por favor. Pero mientras tanto, mientras llegan sus primeras preguntas, vamos a atacar algunas de las cosas que me han preguntado bastante en la última semana a través de las diferentes redes sociales que tiene Buró de Crédito. Una de las más frecuentes es que me decían, oye Wolf, no entendemos qué es el Buró de Crédito. Y yo les contestaba, es una sociedad de información crediticia. Y se me quedaban un poquito así, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, las sociedades de información crediticia son empresas que se dedican a recopilar información que viene de los otorgantes de crédito, las entidades que dan financiamiento. Nosotros recibimos esa información por lo menos una vez al mes y hacemos diferentes cosas con ella. Nuestro servicio más importante es el reporte de crédito, que es tu historial crediticio. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan cuando eran chiquitos y su mamá o su papá les leía un cuento, ¿sí? Y cada hoja tenía información y el cuento iba avanzando. Así es un poco el tema del reporte de crédito. Tiene un inicio de cuando empezaste tus experiencias criticias y va contando qué tipo de créditos tienes, cuáles son las características de estos financiamientos y también qué decisiones has tomado en el manejo y en el pago de los mismos. Y así construyes tu cuento, tu historial crediticio, tu reporte de crédito en el buro de crédito. Las sociedades de información crediticia en todo el mundo somos empresas privadas. Buro de crédito cumplió hace unos cuantos meses 25 años de nacer en México. Somos la sociedad de información crediticia más antigua y buro de crédito como tal se compone de dos sociedades de información crediticia. Entonces imagínense ustedes, dos empresas que juntas forman buro de crédito. ¿Cuáles son estas dos empresas? La primera se llama TransUnion de México. Ahí guardamos la información crediticia de las personas físicas como tú y como yo. Nuestro reporte de crédito especial va a vivir en TransUnion de México. Y la otra se llama Dawn and Brass Street. Ahí se guardan la información crediticia de las personas físicas que tienen ya una actividad empresarial o personas morales. Por ejemplo, las empresas. ¿Sale? Eso quiere decir que cuando tú vayas a solicitar un financiamiento, la empresa va a pedir tu permiso para que puedan checar el reporte de crédito en el buro y entonces van a analizar la información. Tu información en TransUnion y si tienes también en Dawn and Brass Street porque tus finanzas personales y las de tu empresa pues están íntimamente ligadas. Claro, si tu empresa tuviera varios accionistas, entonces pues se vuelve un tema también de checar el reporte de crédito de la empresa más el de sus accionistas más importantes porque todos son dueños y corresponsables del correcto pago del crédito. Entonces, buro de crédito es eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer con la información que reportan los otorgantes de crédito? Son herramientas adicionales que quitan riesgo. Y esto es bien importante, amigos. Las empresas que prestan necesitan correr pocos riesgos para poder prestar, para prestar más y para poder ofrecernos un mejor precio. Entonces, eso es importantísimo para ellos, tener acceso a la información del buro. Y tú solito te puedes ayudar a ser súper atractivos para ellos, tomando muy buenas decisiones en el manejo y también en el pago de tus créditos. ¿Qué me refiero con el manejo? Por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en temas de riesgo, no es lo mismo tener las tarjetas hasta el tope o incluso sobregiradas, que es cuando te pasas del tope establecido, a una persona que implica menos riesgo porque usa su tarjeta de crédito por debajo del 50% de la línea. A eso me refiero. Y lo del buen pago, bueno, ¿qué significa esto? Hay diferentes formas de pagar nuestros créditos, pero para quedar bien con quien nos prestó. Y para quedar bien con un registro positivo en el reporte de crédito del buro, tienes que pagar puntualmente por lo menos el mínimo que te piden. Esta información viene en tus estados de cuenta. Por ejemplo, en un crédito de auto o una hipoteca, si tienes tu crédito en pesos y a tasa de interés fija, ya sabes de cuánto es tu mensualidad porque es exactamente la misma durante todo el periodo de la vida del crédito. Y ya también sabes por el contrato qué días te toca tener que pagar tu dinero. Y son muy cómodos. Por ejemplo, yo que tengo un crédito de automóvil, la empresa que me dio el financiamiento se cobra automáticamente en la fecha acordada directito de mi cuenta de ahorro. Entonces no se me puede olvidar pagar. Lo que sí es que es importante mantener ahí el saldo, el dinero suficiente para que pueda yo pagar adecuadamente. En las tarjetas de crédito, amigos, ustedes ya vimos que pueden pagar por lo menos el mínimo y a tiempo para quedar bien, pero también podrían pagar ustedes de forma diferente. Podrían pagar por lo menos el mínimo para no generar intereses. Este monto también viene en tu estado de cuenta y es interesante porque no pagas el total de tu deuda, pero sí lo suficiente que te calculó el banco para que no genere intereses el resto de la deuda que no que no estás liquidando de trancazo o pueden ser un totalero. Entonces tú haces tus compras con tu tarjeta de crédito, llega el momento de pagar, ves cuánto debes en total y pagas el total. Todas estas acciones también son positivas y van a ayudar a que tu reporte de crédito especial se vea súper bueno. Con esta información contenida dentro del reporte de crédito, hacemos otra herramienta muy valiosa que todos los otorgantes de crédito checan. Esta herramienta se llama el MISCOR y el MISCOR lo puedes pedir junto con tu reporte de crédito especial. El reporte de crédito como tal se puede pedir en varios lados. Si te gusta el internet, ingresas a www.burodecredito.com.mx y le das clic sobre el reporte de crédito. Ahí junto puedes pedir el MISCOR. Yo te recomiendo que lo pidas junto con MISCOR porque se complementan. El reporte de crédito va a contar tu historia del pasado y del presente, pero también necesitas conocer el futuro probable de pago de un cliente. Eso es el MISCOR. Y el MISCOR es muy fácil de interpretar porque viene en una forma de, ¿cómo lo podríamos describir? Como el velocímetro de tu coche, ¿sí? Es como, como tiene una forma como de arco iris, ¿no? Empieza en un lado y termina en el otro. La puntuación más baja que puede tener un MISCOR es de 400 puntos. Está en los colores rojos. Es un MISCOR no satisfactorio. Indica altas probabilidades de que el solicitante de crédito no vaya a cumplir bien con el pago de su producto que está solicitando. Claro, podrías tener un MISCOR ya atractivo de 650 puntos. Ahí empiezan los colores verdes. O si quieres un super score en super verde de 850 puntos de MISCOR. Acciones positivas que tú vayas a tomar en el manejo y pago de tus créditos, te van a dar puntuación positiva. Y todo lo que implique riesgo, todas las cosas malas que hagas, van a disminuir tu nivel de score. No pagar, generar quebrantos, hacer fraudes, ese tipo de cosas. Y las empresas que dan créditos se ponen scores de riesgo mínimos para autorizar los créditos. Eso quiere decir que mientras más alta sea tu puntuación, entre más verde esté el MISCOR, más le vas a gustar a las empresas que prestan. Y como ellos saben que eres de confianza hacia adelante, hacia el futuro, no solamente se van a fijar en ti, sino que se van a animar a darte créditos más grandotes, a un plazo de tiempo más grandote. Igual con una mejor tasa de interés, o sea, más baratos. Tú solito con tus acciones te estás ayudando a que te presten más barato. Si no existiera el MISCOR, amigos, pues tú y yo y todos nos veríamos igual. Representaríamos el mismo riesgo, pues el máximo, por no poder conocer el detalle. Y entonces, pues, por ejemplo, en un crédito hipotecario, tal vez estaríamos pagando todos tasa de interés del 13% o más, cuando teniendo un buen MISCOR, ya podrías tener acceso a tasas súper competitivas, históricamente bajas. Hay unas de 8.5% o hasta inferiores, ¿sale? Entonces, está en ti, en que se fijen en ti. Es como conseguir chamba, ¿no? ¿Cómo vas a enamorar a una empresa para que te den el puesto que tú quieres? Especialmente los puestos buenos, ¿no? Los que más pagan, pues enamorándolos con tu currículum vitae, teniendo buenas experiencias ahí, que digan, ay, este cuate sí sabe. Ha tenido muchos logros, muchos éxitos. Lo queremos en nuestra empresa. Un poquito así es el tema del reporte de crédito, ¿no? Es el único documento que tú tienes, junto con el MISCOR, para presumir quién eres ante los otorgantes de crédito. Esos son dos de los productos más importantes que tiene el buró de crédito. Ahora, también me preguntan seguido, oye, Wolf, ¿quién puede checar mi buró de crédito? Bueno, cuando tú pides un financiamiento, entonces vas a dar permiso en la solicitud de crédito para que esa empresa vea tu reporte de crédito. Y seguramente lo va a estar monitoreando para ver cómo te comportas en el futuro. Están buscando oportunidades para hacer ventas cruzadas, para invitarte a un nuevo crédito, o extender tu línea de crédito actual, ese tipo de cosas. Entonces, cuando te mandan un correo o te llaman y te dicen, oye, usted tiene un crédito preaprobado, no es que esté aprobado, está preaprobado. O sea, cumples con muchos requisitos que le gustan al otorgante de crédito y ya nada más sería cosa de complementar la información para que ahora sí te digan, ya estás, aquí está tu crédito, por favor, disfrútalo. Entonces, el reporte de crédito especial es gratis por ley una vez cada 12 meses. Es decir, hoy lo pides, es gratis. Si lo pides en un año, será gratis otra vez. En el inter de tiempo, si lo quieres de nuevo, si te va a costar 35 pesitos con 60 centavos, si lo pides en buró de crédito con punto MX, o si decides pedirlo por teléfono, serán 89 pesos. Hay dos números telefónicos para contactar a buró de crédito. Si estás en la Ciudad de México y área metropolitana, marcas, por favor, el 55, 54, 49, 49, 54. Va de nuevo, 55, 54, 49, 49, 54. Con gusto al final, se lo repito de nuevo. Y también hay otro número, este es gratuito para los amigos que están en los estados fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este número va así, es el 800-640-7920. Va de nuevo, 800-640-7920. Ya sea por internet o por teléfono, vas a pasar un proceso de autenticación. Eso me preguntan seguido. Oye, Wolf, ya me metí a internet, pero no le entiendo cómo saco mi reporte de crédito. Si quieres ver un paso por paso, te recomiendo que visites nuestro canal de YouTube, Buró de Crédito México. Ahí tengo un tutorial paso a paso para que lo puedas hacer. De entrada, pues tienes que meterte a la página de internet o llamarnos por teléfono y tener la siguiente información a la mano. Tomen nota, por favor. Hay cosas que son fáciles y hay cosas que no son tan fáciles. Las cosas fáciles. Te vamos a preguntar tu nombre completo. Ese te lo sabes. Luego te vamos a preguntar tu dirección. Me estoy refiriendo a dónde es donde recibes tus estados de cuenta de tus productos crediticios. Luego la información menos fácil. Te voy a preguntar, ¿tienes tarjeta de crédito? Si no tienes, le das clic en no tengo. Pero si tienes, le das clic en sí tengo. Y entonces te vamos a preguntar qué otorgante de crédito, o sea, qué empresa te dio este financiamiento. ¿Cuál es el número de tu crédito? Oye, ¿cuál es el límite de crédito autorizado? Y tal vez no te lo sepas. No pasa nada, amigos. Agarren su estado de cuenta o métanse a su banca por internet y ahí viene la información. Luego te vamos a preguntar si tienes o has tenido en los últimos seis meses crédito de automóvil o hipotecario. El crédito hipotecario es para comprarte un departamento o una casa, ¿no? Si no lo tienes o no lo has tenido en los últimos seis meses, le das clic en que no. Pero si sí lo tienes o lo has tenido en los últimos seis meses, le das clic que sí. Y entonces el sistema te va a preguntar, oye, ¿qué empresa te dio este crédito? Y ahí tendrías que poner el nombre. Oye, ¿cuál es el número de tu crédito? Yo no me lo sé. O sea, tengo que ir a mi expediente a verlo, ¿no? Y entonces una vez que le das clic final, nosotros checamos la información que capturaste contra los datos que tenemos en la base de datos del buro de crédito. Y si hacen match, es decir, si son iguales, entonces te enviamos tu reporte de crédito y se te envía por email. Por favor, amigos, cuando ustedes capturen a qué mail quieren que les enviamos su información, de preferencia que sea un correo electrónico personal. Ya saben, un Hotmail, un Yahoo, un Gmail, ese tipo de cosas. Si ustedes ponen un correo de la empresa donde trabajan, tal vez esa empresa tenga un firewall muy cañón que no nos permita que te llegue el correo electrónico. Bueno, de hecho, te van a llegar dos correos electrónicos. Amigos, el primero trae tu reporte de crédito, está en formato PDF y viene encriptado. ¿Qué es esto? Cuando le das doble clic al archivo PDF, te va a decir, ponme una contraseña para poder abrir el documento. ¿Y dónde obtengo esa contraseña? Ah, bueno, pues te va a llegar un segundo correo electrónico con la contraseña. Y de hecho, junto con el reporte de crédito, también te vamos a enviar otras dos cosas muy útiles. Un pequeñísimo manual para la interpretación de la información del propio reporte de crédito y el formato de las reclamaciones. Por si hay algo que no esté bien, que se lo puedas reclamar al buro. Dos reclamaciones al año, amigos, son totalmente gratis. Por cierto, y si pediste tu reporte de crédito con MissCore, el MissCore no solamente te da tu puntuación y puedes saber qué tan atractivo eres para los otorgantes de crédito, sino que también te da un comparativo de cómo estás tú contra el resto de la población. Si ustedes están preguntando, oye, Wolf, ¿cómo cuál sería tu score? Seguro estás en más de 800 puntos, casi está al tope. No, de hecho, no. Yo tengo un score de 720 puntos y todavía estoy en colores verdes, por supuesto, ¿no? Recordemos que el color verde empieza a partir de 650. Y tú me dirás, oye, Wolf, ¿pero por qué? ¿Qué no estás pagando bien tus créditos? ¿Por qué no tienes más de 800? Bueno, amigos, porque cada crédito que ustedes tienen les quita capacidad de crédito para otra cosa. Es decir, que nuestro salario, lamentablemente, no es infinito, sino está definido por lo que firmamos de contrato, ¿no? Entonces tú ganas cierto monto de pesos y eso es lo que tienes disponible. Entonces los otorgantes de crédito, cuando dan financiamiento, se van a fijar en eso y en tus compromisos actuales porque no quieren sobreendeudarte. Sobreendeudarte no tiene sentido, ¿no? Porque todos quieren que pagues. Estamos de acuerdo. Y tú, como consumidor, también tienes que tener, echarle ojo a esta cosa. Tú mismo hacer tu presupuesto y ver cuál es tu capacidad de crédito real para no pedir más crédito que el que realmente puedes manejar de una forma cómoda y responsable. Entonces estos 720 puntos de score que les estaba yo contando que yo tengo, ¿pero por qué está así? Porque tengo diferentes productos crediticios que me quitan capacidad de crédito. Por ejemplo, tengo dos tarjetas de crédito y me dices, Wolf, ¿para qué quieres dos, no? Bueno, pues yo viajo mucho. Entonces imagínate que por X razón una no pase, pues tengo la opción B para pagar, ¿no? Eso para mí es importante. Luego, pues tengo una tarjeta de una tienda departamental, ¿sí? Ahí está también. Televisión de paga, ¿sí? ¿Qué más? ¿Un plan de telefonía celular? Pues sí, también. El crédito de auto y hipoteca, pues sí, amigos. Si no, ¿cómo me voy a comprar un auto o una casa así de trancaso en efectivo? Pues está cañón. Más bien vas a tener que ayudarte a través de un crédito y ese es, por ejemplo, mi caso. Entonces, si tú sumas todos estos productos crediticios, verás que si pidiera yo más crédito, pues ya no tengo tanta capacidad crediticia disponible para más compromisos, especialmente los grandotes. Entonces, si hoy, por ejemplo, me ganara yo la lotería y liquidara yo mi crédito de auto y la hipoteca, pues tendría yo más dinero disponible para más crédito. Estamos de acuerdo. Y mi score obviamente sería más alto. Entonces, eso es muy interesante, amigos. Pero en sus casos particulares, si ustedes quieren saber cómo le hago para subir mi nivel de mi score y ser más atractivo para los que me prestan, pues ¿quién me dice? El buro de crédito te puede decir dónde tienes que hacer qué cosas para mejorar y te decimos gratis. No te cuesta nada. Amigos, lo primero que tienen que hacer para esto es sacar su reporte de crédito especial. Te metes a la página burodecredito.com.mx y seleccionas nuestro servicio gratuito, tu asesor. Es un asesor virtual. Entonces, te metes ahí y el buro te va a mandar la información que viene directamente de la boca de quienes te prestaron, donde te dicen, estas son las acciones que debes de tomar para mejorar. Y si tú gustas seguir esas buenas acciones, verás que el reporte de crédito va a estar mejor y tu score también va a subir y va a ser mucho más fácil que te den los créditos grandotes por largo plazo y amargo con mejor precio. Ya empezaron a llegar las preguntas. Vamos a ver algunas. El amigo Sergio pregunta, ¿es normal que después de más de 20 años siga apareciendo una deuda en buro de crédito? Gracias, Sergio, por tu pregunta. Amigos, la eliminación de los registros crediticios, o sea, de los créditos en tu buro es de forma automática y se hace según la ley que rige a las sociedades de información crediticia como buro de crédito y también hay reglas del Banco de México que aplican. Lo más fácil que puedes hacer, Sergio, es checar tu reporte de crédito especial. Después de tus datos generales, es decir, tu nombre, tu fecha de nacimiento y los domicilios que tienes registrados, vas a ver un resumen del crédito. Entonces, ahí puedes buscar por el nombre de la empresa que te lo dio y por el número del crédito. A ver, ¿dónde está? Ah, ya lo encontré. ¿Aparece este crédito cerrado? Ah, perfecto. Bueno, en la penúltima columna de esa sección verás la fecha estimada de eliminación de ese crédito con el mes y con el año. Entonces, sí, hay adeudos que pudieran todavía estar en tu reporte de crédito. Vamos a ver lo que dice la ley y las reglas del Banco de México. Amigos, es un poquito complicado. No se me hagan bolas tratando de interpretar luego la ley porque luego, bueno, ahorita lo vemos a detalle. Le digo dónde luego falla las personas en la interpretación. Bueno, amigos, los créditos de personas y de empresas se van a eliminar a los seis años de estar en el buró, siempre y cuando sean adeudos de 1,000 a 400,000 UDIs. ¿Qué son las UDIs? Son unidades de inversión. Si tú quieres saber cuánto cuesta una UDI, cuánto vale, tienes que checar la página web del Banco de México porque ellos ponen el valor de la UDI. El valor de la UDI siempre va a subir, amigos, porque se ajusta a la inflación. Hace cosa de un par de semanas cheque y está vaga en 6 pesos 60 y tantos centavos cada UDI, pero es mejor que lo cheques para tener el dato más actualizado. Eso quiere decir que si tienes adeudos que superan las 400,000 UDIs, eso no se podrá eliminar de tu reporte de crédito. Si el crédito está en un proceso judicial, no se puede eliminar el crédito. Si cometes fraude en alguno de tus créditos, tampoco se va a borrar la información. Ahora, para estos casos, estamos hablando de los adeudos de 1,000 a 400,000 UDIs, el plazo comienza a correr a partir de la fecha del primer incumplimiento de pago, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasaría para los adeudos de 1,000 UDIs, pero hacia abajo, que son los adeudos más pequeños? Bueno, 25 UDIs o menos, pero más de 0 pesos como saldo actual se elimina a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs como saldo actual se elimina a los 2 años. Entre 500 y 1,000 UDIs como saldo actual son eliminados a los 4 años. Y si el saldo refleja 0, no se elimina por no existir la cuantía mínima necesaria y ser solamente informativo. La referencia para estos es la primera vez que fueron reportados como vencidos o la última ocasión que el otorgante de crédito actualizó su información. Entonces, híjole, como que sí está complicado. Por eso el buró te lo hace fácil. Checa la fecha estimada de eliminación, Sergio, en tu reporte de crédito especial. Yo creo que no te debe de preocupar el cuándo un crédito va a salir de tu buró. Lo que realmente nos debe de preocupar a todos es qué hacer para quedar bien ante la empresa o empresas que me prestaron para que me quieran prestar nuevamente en el futuro. Si tenemos un retraso, amigos, lo que deberíamos de hacer lo más pronto posible es ponernos al corriente de nuestros pagos. Pagar por lo menos el mínimo sale y a tiempo. El reporte de crédito se va a actualizar a más tardar en 10 días. Es decir, al día 11, si checas tu buró, ya verás que tuviste unos retrasos, pero que ahorita ya estás bien. Y si sigues tomando estas buenas acciones de pago, pues la tendencia de pago tuya cambia hacia algo positivo y te vas a ganar la confianza de los otorgantes de crédito. Pero si el problema es que no te ha alcanzado el dinero y por eso estás incumpliendo, pues deja de incumplir porque vas a lastimar tu reporte de crédito, vas a bajar tu nivel de MISCOR y se van a generar intereses moratorios, o sea, penalidades que hayas acordado con la empresa que te prestó que hace que la deuda se vuelva más grande y es como un efecto bola de nieve, ¿no? Lo que debías hacer si tienes un problema de ingresos es inmediatamente contactar a la empresa que te prestó, buscar una reestructura. Es un cambio en las condiciones de tu crédito y lo que se busca es que tu mensualidad sea menor para que sigas pagando bien y sigas manteniendo un buen registro en el buró. Ahora, también te pueden ofrecer otra cosa que no es la reestructura. Esta otra se llama una quita, que es un pago único con un descuento. O sea, no vas a pagar la totalidad de lo que debes, sino una parte nada más. Esa parte que no pagues, el descuento, es un quebranto para la empresa que te prestó. Y el reporte de crédito del buró, imagínense que es como el espejo de tu recámara. Va a mostrar la imagen tal cual es. Entonces, va a decir, llegó una negociación de quita por tanto dinero y generó un quebranto de tanto dinero. Y los quebrantos es como no pagar. Eso no necesariamente genera mucha confianza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué sería buena la quita? Bueno, imaginemos que tu situación está muy, muy mal. Y cuando pides una reestructura, ves que aún reestructurando el crédito, la mensualidad está fuera de tus posibilidades. Bueno, podrías considerar la quita porque por lo menos se cierra el crédito y ya no se generarían los intereses moratorios por los meses que no fueras tú a pagar. Bueno, ya me extendí un poco a la pregunta de Sergio. Vamos a la siguiente. Santiago pregunta, ¿afecta mi score si uso el límite de mis tarjetas de crédito, aunque sea totalero? Santiago, lo que estás haciendo es hacer tus compras con la tarjeta, que es una excelente opción. Generaste puntos, generaste millas. Es mucho más higiénico una tarjeta que andar ahí tocando el efectivo. Y entonces, nuestro amigo Santiago, de lo que entiendo, es que hace sus compras, ¿no? Parece que se acerca a su límite, pero es un totalero. Al final del mes paga todo lo que consumió. Entonces, no, mi estimado Santiago. De hecho, estás tomando muy buenas decisiones en el manejo de tus créditos. Ahora, parece que la tarjeta te está quedando un poco chica o tus tarjetas te están quedando un poco chicas porque parece que siempre las usas hasta el tope. Tal vez el perfil que tienes tú ahorita de consumo pudieras acercarte a la empresa que te prestó y ver la posibilidad de que te aumenten tu línea de crédito. Pero recordemos, amigos, que la tarjeta de crédito es un método de pago para sustituir el efectivo. ¿Es un método de financiamiento? Bueno, depende. Miren, si ustedes van a comprar algo a meses sin intereses y van a poder pagar bien la mensualidad, comprar así con la tarjeta es fabuloso. Una computadora a 12 meses sin intereses. Bueno, pagas correctamente tu mensualidad durante los 12 meses. La tasa de interés del financiamiento fue cero. Pero si vas a financiarte con la tarjeta, pues hay que ver la tasa de interés que te van a cobrar y preguntarse. Oye, ¿habrá por ahí otro producto crediticio con el que también me pueda comprar mi computadora que tenga una tasa de interés más baja? Es decir, que sea un crédito más barato. Probablemente puedes considerar buscar un crédito personal o de nómina. Tal vez tengan una tasa de interés mejor si te vas a financiar así. Oscar pregunta, yo liquidé una cuenta hace 3 meses y mi estatus sigue igual. No se ha modificado. Ya ingresé 2 reclamaciones y aún así la empresa se empeña en no actualizar. ¿Qué puedo hacer? Mi estimado Oscar, ¿qué evidencia te han enviado con las reclamaciones para justificar que el registro es correcto? Tal vez lo que hiciste o lo que deberías hacer es ingresar a una reclamación mejor hecha. Entonces, no sé, te voy a decir lo que yo haría y tú luego me dices si eso es lo que hiciste. Mira, si liquidaste una cuenta, sale, hace 3 meses y el estatus sigue igual como un crédito abierto, ingresando una reclamación al buro nos tienes que decir tal empresa me está reportando un crédito, el número es tal, aparece mi reporte con folio número tal, yo solicité que se cerrara. Aquí está evidencia de que sí la cerré. Por ejemplo, algún comprobante del pago que hiciste para liquidar el total de tu deuda y el folio que te dieron para poder cerrar este financiamiento. Si no hiciste tu reclamación así, tal vez ahí esté la clave. Lo que puedes hacer es también reclamar directamente al otorgante del crédito. Si este fuera un banco y ya trataste por el call center o en sucursal, los bancos todos tienen una UNE, U-N-E. Las UNE son las unidades de atención especializadas. En todas las sucursales hay un póster ahí visible con los datos de contacto de la UNE. Ponte en contacto con ellos para que te puedan ayudar o si quieres, también te puede ayudar las instancias del gobierno que te defienden. Si esto fuera un crédito del sector financiero, como el banco, podrías acudir a la Conducef. Si fuera un crédito comercial, por ejemplo, de los servicios, entonces tendrías que ir a la Profeco y Prodecon si es un crédito fiscal. Eso es lo que hay que hacer. A ver, vamos a ver más preguntas. Aureliano pregunta, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Hasta cuánto tiempo puedes estar en el buro? Bueno, ya sabemos que es un máximo de 6 años, salvo algunas excepciones como son los créditos de 400,000 UDIs para arriba. Si cometes fraude o tu crédito está en proceso judicial, la información tampoco se va a eliminar, Aureliano. Pero, como les decía yo, ¿por qué te estresa cuando te van a sacar del buro? Mira, que un registro abandone el reporte de crédito no quiere decir que ya no debas. No quiere decir que la empresa que te prestó ya no se acuerde de ti. Ellos tienen su propia base de datos. Ya quedaste mal con ellos, ¿estás de acuerdo? Y debes más. Y probablemente esa empresa que te dio el crédito eventualmente vaya a vender tu cartera a alguien más y alguien más te estará haciendo la cobranza. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a poner en orden tu presupuesto personal o empresarial para poder pagar por lo menos el mínimo y a tiempo y seguir con esa buena actitud de pago en tu reporte de crédito. Sale y vale. ¿Qué más podrías hacer? O renegociar la deuda, ¿no? A través de acudir directamente con la empresa que te prestó. Mónica pregunta, ¿qué es Círculo de Crédito y por qué viene mi reporte de crédito? Mónica, gracias por tu pregunta. Círculo de Crédito es el competidor del buro. Es otra sociedad de información crediticia. Ellos tienen más o menos la mitad de años que nosotros en operación. Sí, son un poco más pequeños, por supuesto. Entonces, ¿por qué ves registros de Círculo de Crédito en tu reporte del buro de crédito? Bueno, porque te tenemos que dar, porque así lo pide el regulador, un reporte de crédito con toda la información que tienen las sociedades de información. Es decir, tú pides tu reporte con el buro. En ese momento le digo a Círculo, oye, ¿qué tienes tú de esta persona? Ah, pues pásame la información. Y es así, en microsegundos. Y pum, ya lo ponemos y lo pegamos en tu reporte de crédito. Y así puedes ver la información de ambas sociedades de información crediticia. Ahora, amigos, si ustedes van a ingresar una reclamación, chéquense en dónde vive la información. ¿Es información de la base de datos del buro o es información de la base de datos de Círculo? ¿Cómo lo voy a poder identificar? Después de tus datos generales en el reporte de crédito especial, viene un resumen de créditos. Y los créditos van a estar separados por líneas grises, para separar el tipo de créditos. En una línea gris podría decir créditos bancarios. Esos son créditos bancarios que reportan al buro. Luego, otra línea gris podría decir créditos no bancarios. Son los que reportan al buro. Puede decir también dentro de una línea gris, otras sociedades de información crediticia, Don and Brass Street. Quiere decir que tienes un expediente persona moral en buro de crédito. O podría decir otras sociedades de información crediticia, Círculo de Crédito. Ya sabes que esos créditos no están en la base de datos del buro. Están en la base de datos de Círculo. ¿Puedes presentar la reclamación a través del buro? Sí, también. Pero sería más rápido presentar la reclamación a través de Círculo sobre los registros que viven allá. ¿Sale? Vamos a ver. Ana pregunta. Tenía un atraso de más de 12 meses. Liquidé mi deuda hace 2 días, pero el crédito sigue abierto. ¿Puede mejorar rápido mi reporte? Gracias, Ana, por tu pregunta. Cuando tú haces un movimiento como cerrar un crédito, pagar o algo así, el reporte de crédito se va a actualizar a más tardar en 10 días. Entonces, mi estimada Ana, me dices tú que pagaste hace 2 días. Entonces, todavía hay 8 días disponibles para que el otorgante de crédito actualice la información. O sea, al día 11, después de haber pagado, checa tu reporte de crédito para ver que ya se haya actualizado la información. Y en caso de que no fuera así, ingresa una reclamación con nosotros. O puedes llamarle a esa empresa otorgante de crédito y le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no has actualizado la información en el buró? Rey pregunta. Mi esposa quiere tramitar un crédito en Infonavit y no puede porque en buró de crédito tiene una homoclave del RFC, del Registro Federal de Contribuyentes, diferente a la que tiene del Infonavit. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Rey, lo que puede hacer tu esposa de entrada, pues es ir al SAT, ¿no? Y luego volver al Infonavit de entrada para checar que el RFC de entrada en el SAT esté bien, ¿sale? Ya con su constancia y todo, pues va al Infonavit para meter una reclamación para que se actualicen correctamente bien sus datos. Humberto pregunta, compré mi score y está en 688 puntos. Está ya en el área verde, este Humberto. En las recomendaciones dice que el saldo de mis créditos abiertos es elevado. Sin embargo, mis saldos son menores a los mil pesos. ¿Cuál sería entonces el problema? Bueno, desconozco cómo sean tus ingresos, mi estimado Humberto. Pero yo lo que te recomiendo es, ya que tienes tu mis score ahí, es ver el reporte de crédito como tal, el área del resumen de créditos y preguntarte, a ver, ¿cómo están mis deudas que yo tengo? Todas ellas sumadas, todos tus saldos, ¿no? Y comparar eso contra tus ingresos. ¿Tú piensas que todavía hay chance para que te presten más? Si la respuesta es que sí, pues tal vez el problema no esté por ahí. También hay que checar cómo has pagado todos tus créditos. ¿Has pagado puntualmente cada uno de tus créditos o has tenido retrasos? Si has tenido retrasos, eso va a haberse reflejado con puntos no buenos en tu mis score. Cosas buenas como sí pagar te darían más puntos. Vamos a ver. Alf pregunta, ¿tengo mis créditos al día? Qué bueno, Alf, felicidades. La empresa donde trabajo realiza los pagos puntuales, pero este mes apareció con atraso de pago de mi crédito Fonacot, cosa que no es cierto. ¿Dónde puedo hacer la aclaración? Puedes hacer la Alf en burodecrédito.com.mx. Ahí te metes. Primero necesitas tu reporte de crédito porque sobre ese se reclama. Y luego te metes a la sección de las reclamaciones y nos vas a decir, oye, yo sí liquidé el crédito. Aquí está la evidencia de que sí se liquidó. Y entonces el buro le va a mandar tu reclamación junto con esa evidencia al otorgante de crédito para que pueda dictaminar y cambiar la información. O puedes tú contactar directamente a la empresa que recibe los pagos. A ver, más preguntas. Caballero pregunta, ¿cómo se hace una reclamación en el buro? Es súper fácil. Primero que nada, tener nuestro reporte de crédito porque sobre para ingresar una reclamación, tu reporte de crédito tiene que tener menos de 90 días de haber sido emitido. Sale una vez que tienes tu reporte de crédito. De hecho, junto con el reporte, te mandamos el formato de las reclamaciones o ingresas otra vez a burodecrédito.com.mx. Y ahí está la parte de reclamaciones. Es un formato, amigos, súper sencillito de llenar, bastante corto, pero hay tres cosas que tienes que hacer ahí bien para maximizar tus probabilidades de que la reclamación salga a tu favor. Entonces, desde paso número uno, es decirle al buro exactamente dónde tienes el problema. Por ejemplo, querido buro, en mi reporte de crédito con folio número tal, existe una tarjeta de crédito número tal otorgada por X institución y no es mía. Entonces ya sabemos dónde está tu problema. Paso número dos, es decirnos qué solución tú quieres. Quiero que esta tarjeta desaparezca de mi reporte de crédito. Y paso número tres, anexar cualquier evidencia que te ayude a que el otorgante de crédito te dé la razón. Puedes anexar lo que quieras. Siempre, amigos, como mínimo, una copia de tu credencial de lector vigente escaneada de ambos lados. Puedes también incluir este, por ejemplo, está mal tu dirección, pues a ver un recibo de agua o de luz o que pagaste bien, pero parece con retraso. Aquí está mi ficha del último pago que hice. Cualquier cosa es buena. Una vez que ingresas la reclamación, se te asigna un folio de seguimiento y en 29 días máximo por ley, son días naturales, recibirás tu respuesta a la reclamación. La recibes en el mail que nos pediste enviarte, sale. Entonces puede haber tres tipos de solución a una reclamación. Una es que salga favorable y ya la hiciste, se modifica tu reporte. Estarás bien contento. También le enviamos ese reporte de crédito actualizado a todas las empresas que vieron tu buró en los últimos seis meses para que conozcan los cambios. Y si no te dieron un crédito antes, que ahora sí te lo puedan dar. Si no sale favorable, se te tiene que enviar la evidencia que nos mande el otorgante de crédito para justificar que la información es correcta. No estás contento, nos puedes decir por qué en tu reporte de crédito, en una declarativa del consumidor. Puedes volver a reclamar al buró si tú quieres. Puedes reclamar directamente con la empresa que generó la información. O ya les dije que hay tres entidades del gobierno que te defienden. Conducef para créditos financieros, Profeco créditos comerciales, Prodecon los créditos fiscales. Por cierto, si pasan los 29 días y no recibimos la respuesta de parte del otorgante, el buró te va a dar la razón a ti, a quien metió la queja y vamos a hacer lo que nos hayas pedido en el formato de la reclamación. Jasmine pregunta, necesito sacar mi buró de crédito, pero cuando estoy por pagar me arroja error la página y en los teléfonos siempre están ocupados. ¿Qué otro medio puedo, por qué otro medio puedo obtener el reporte de crédito? Bueno, ya sabemos que por la pandemia todos los call centers de todas las empresas tienen menos personas trabajando. Porque necesitamos mantener la distancia entre los compañeros, ¿no? Para minimizar los riesgos. Entonces, Jasmine, no sé por qué te está botando la página al intentar pagar. Yo te pediría que tengas paciencia y trates nuevamente de llamarnos. Hay dos teléfonos, si gustas apuntar 55 54 49 49 54 o el 800 640 79 20. Si tú estuvieras en la Ciudad de México, tenemos una oficina donde también te podemos generar tu reporte de crédito. Esta está ubicada en Plaza Imagen, local 3, es en la planta baja. Plaza Imagen está sobre Periférico Sur, en dirección hacia Cuernavaca, mucho antes de llegar a Perifur. Si ya te pasaste de Perifur, que estaría del otro de la calle, pues ya te pasaste. Sale y vale. Entonces, ahí podrías ir con identificación oficial vigente. Te autenticamos, es decir, validamos que tú seas quien dice ser. Y entonces te podemos dar tu reporte de crédito con muchísimo gusto. Ahora, una vez que termine la pandemia, amigos, ya nuestros amigos de la CONCEF estén abiertas sus delegaciones en la república, también podrías acudir a la delegación de CONCEF que te corresponde con dos identificaciones oficiales vigentes y fotocopia. Les dices que no lograste autenticarte en la página web o por teléfono en el buró y ellos tienen un convenio con el buró para poder generar tu reporte de crédito también sin costo. Luis pregunta, yo tenía un adeudo, pero lo liquidé en septiembre y todavía aparece mi reporte. ¿Cuándo se actualiza? Ah, muy bien, Luis. No, cuando tú haces, cuando tú pagas un crédito, cuando tú cierras un crédito, no quiere decir que en ese momento ya desaparezca la información del buró. Se va a actualizar para decir Luis tenía este crédito y ha pagado o Luis tenía este crédito, pagó y ya se cerró. Y ya cuando esté cerrado, Luis, si te fijas en el área resumen de créditos dentro de tu reporte de crédito especial, ahí podrás ver la fecha estimada de eliminación de este crédito en particular. Amigos, es súper importante que ustedes tengan un reporte de crédito, porque luego me dicen, por si yo no quiero estar en el buró. Y cuando quieras un crédito, ¿con qué información va a poder un otorgante de crédito evaluar tu solicitud? Es más fácil darle crédito a conocidos que a desconocidos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Tadeo me pregunta, intenté solicitar un reporte. Ah, perdón, lo leí mal. Tadeo pregunta, intenté solicitar un crédito hipotecario a un banco y según ellos tengo dos adeudos, razón por la que me lo negaron. Ya chequé mi reporte y no me aparecen. ¿Qué puedo hacer? Tadeo, es una pregunta muy interesante. Yo creo que lo que puedes hacer es llevar tu reporte de crédito con el otorgante de crédito. No vaya a ser que hayan consultado por accidente un reporte de un homónimo, o sea, de alguien que tiene datos como los tuyos, el mismo nombre, la fecha de nacimiento, etcétera. Entonces, llévales ese documento para que puedan volver a hacer la consulta en el buro de crédito o si gustas prueba con otra institución. Ahora sí que depende de ti. Por cierto, este estimado Tadeo y amigos, cuando ustedes vayan a pedir un crédito, hagan su investigación. Tómense un tiempo porque los créditos no deben de ser obtenidos a las prisas. Hay que checar la oferta de créditos, qué créditos hay, cuánto cuestan, qué características tienen, por ejemplo, qué seguros tienen incluidos para que tú puedas hacer una evaluación correcta y decir este crédito realmente es el que más me conviene, tanto por las características que ofrece como también por el precio. Es como comprar un auto. No te comprarías el primer auto que veas al entrar a una agencia, no? Ya traes una idea. Ah, pues este yo vivo solo, pues tal vez un auto deportivo de dos plazas esté bien. Pues podría ser, no? Pero tengo una familia y somos cinco. Pues el auto deportivo no te va a funcionar. Necesitarías ya una camionetita o algo más grande. Estás de acuerdo? Y aún así, viendo el coche que se ajusta de ti, también preguntarías, oiga, que tiene bolsas de aire, cómo está el estéreo, cuánto es el rendimiento de gasolina. Así también es con el crédito, no? Para que siempre elijas lo mejor. Rodrigo pregunta, yo no sabía que tengo una tarjeta de crédito y me marca que ingresé los números de la tarjeta y la institución bancaria, pero no me lo sé. Ah, bueno, Rodrigo, es bien importante tener la información para que nosotros podamos validar tu identidad. Entonces, si no sabes, no tienes los datos y necesitas sacar tu reporte de crédito, hay otra forma de hacerlo. Pues sí, podrías visitar nuestra sucursal en Plaza Imagen Local 3, aquí en la Ciudad de México. Pero pensando que no estés aquí o aquí cerca, podrías escribirnos a servicio punto clientes arroba buro de crédito punto com punto MX servicio punto clientes arroba buro de crédito punto com punto MX. Diles que no lograste autenticar y te van a enviar el formato o en la liga hacia el formato con las instrucciones para poder obtener tu reporte de crédito. De hecho, hasta lo podrías pedir por fax al buro. Hay muchas formas de hacerlo. Amigos, si quieren ver todas las formas en las que ustedes pueden sacar su reporte de crédito especial, ingresan a buro de crédito punto com punto MX sección reporte de crédito y van a poder ver todas las opciones. Lo mejor es por internet o llamándonos por teléfono, por internet es lo más veloz, no? Y además el internet está abierto 24 horas. A ver, déjame leer más preguntas. Joel pregunta, las páginas que ofrecen sacar del buro son confiables? Gracias por tu pregunta, Joel. No, no son confiables, son de defraudadores. Amigos, como hay de estas páginas en internet, hemos visto también muchísimos perfiles en redes sociales que pretenden. Buro de crédito o disque empleados del buro y todos te dicen lo mismo. Oye, dame tu información personal para encontrarte en buro de crédito y dinero para modificar tu información, tu score, por ejemplo, o eliminártelo todo si tú quieres. No hombre, eso es fantasía. No se pueden. Con esa información que le estás dando a un completo desconocido, al defraudador, ellos podrían sacar documentos oficiales a tu nombre o incluso tratar de sacar créditos a tu nombre, créditos que por supuesto no van a pagar. Si eso sucediera, amigos, tendrían que reclamar el crédito como no suyo, por ejemplo, ante el buro de crédito. Y yo les pediría que si ya tienen un problema de esos, aparte de la reclamación, nos pidan nuestro servicio de bloqueo. Bloqueamos el reporte de crédito. Eso quiere decir que tu identidad ya no le va a servir al delincuente para sacar más créditos a tu nombre, pues el reporte de crédito está bloqueado. Y como todos hemos sido descuidados con nuestra información en algún momento, yo les pediría, amigos, que se tomen muy en serio, visitarnos en burodecrédito.com.mx y pedirnos alertas buro. Te inscribes y alertas buro, lo que va a hacer es que te envía un mail y te avisa de cambios en tu expediente o consultas hechas por las empresas que dan crédito. Cualquier cosa que no esté bien, luego, luego la reclamas. Y alertas buro es muy padre porque además te incluye cuatro reportes con la información del buro junto con tu Miscor. Es una suscripción anual de 232 pesos al año. Te vas a gastar más en una pizza y en un refresco. Yo mejor me iría por mis alertas. Entonces, ten mucho cuidado Joel con estas personas porque te van a robar tu información y además vas a perder el dinero que les hayas dado. Y aprovechando, también he visto ahí pseudo despachos jurídicos que te dicen, oye, dame lana y tus datos y entonces te saca un amparo y ya no te van a poder subir la información al buro. No, amigos, pues eso tampoco no se puede. Es fantasía. Nuevamente vas a perder tu información y te van a robar tu dinero. Jans pregunta, hace un año la calificación. A ver cómo está esta pregunta. Ah, perdón. Ay, qué me pasa el día de hoy, amigos? No estoy leyendo bien las preguntas, eh? Igual ya es hora de checar mi graduación y sacarme unos pupilentes con mayor graduación. Jans pregunta, le hace daño a la calificación del buro el que se cancelen tarjetas de crédito y se contraten nuevamente. Bueno, Jan, si tú cancelaste una tarjeta de crédito, la tuviste que haber liquidado, o sea, dejando en ceros, no? Entonces dejaste ahí un buen antecedente con esas experiencias. Luego se te ocurrió pedir una tarjeta de crédito, tal vez con mejores condiciones. Pues está bien, Quedaste con un buen antecedente hacia el pasado y estás volviendo a generar una nueva experiencia crediticia. Ojalá sea una buena experiencia con buenos pagos. Entonces no, no te pasa nada. Mónica pregunta, qué significa que un crédito esté activo? Quiere decir que está abierto. Entonces, por ejemplo, yo tengo un crédito de auto, no lo termino de pagar, está abierto. Mi tarjeta de crédito es un crédito abierto, la sigo utilizando. Cuando un crédito está cerrado, es que ya ese crédito, pues como la palabra bien indica, está cerrado. Rosemary pregunta, el año pasado la CFE aparecía en mi reporte de crédito y este año ya no, porque no tengo la menor idea, porque los otorgantes de crédito son los responsables de subir su información en alguna o en ambas sociedades de información crediticia. La CFE pudiera reportar al buro. Sí, por supuesto. La luz, amigos, como otros servicios, es a crédito. Yo tengo ahorita las luces aquí prendidas en la sala para que ustedes me puedan ver mejor. Esa luz no la voy a apagar al momento en que apague el foco. Es un cobro bimestral. Entonces, la luz te está dando crédito y por eso pudiera reportar a la base de datos. Entonces, tal vez Rosemary no reporte en este momento, pero ¿quién dice que mañana no? Tenemos todavía tiempo, amigos, para un par de preguntas más. Rosemary, no sé si es la misma u otra, me dice, quiero llevar mi score de 716, que está bien, a 760 puntos score. Me aconseja mi reporte seguir pagando en tiempo. ¿Hay algo más que pueda hacer? Sí, mi estimada Rosemary, ve cuántos créditos tienes abiertos. Cada crédito que tú tengas, te resta capacidad de crédito para obtener un crédito. Entonces, podrías tú cerrar los créditos que no quieras, que no necesites, recuperar capacidad crediticia para tu nuevo proyecto. Pagar bien, sin duda, es algo también muy bueno que te va a generar puntuaciones core. Ahora, tal vez, imagínate, vamos a exagerarle, Rosemary. Imaginemos que tienes, ¿qué te gustan? 10 tarjetas de crédito, pero dices, yo las manejo re bien, siempre las pago, o algunas ni las uso, todas esas 10 tarjetas, aunque estén en ceros, aunque las pagues bien, consumen capacidad de crédito, porque tienes margen para endeudarte por X monto de pesos en cada una de ellas. Entonces, podrías cerrar algunas que no quieras, que ya no necesites, y recuperar esa capacidad de crédito para otra cosa. Y hay otros temas también de riesgo, Rosemary, no solamente es la información en el buró. Hay criterios que se ponen las empresas que prestan que no tienen que ver con las sociedades de información crediticia. Un criterio es, por ejemplo, la edad de uno. Entonces, si tú quieres un crédito hipotecario y tienes el mejor score de este universo, y obviamente tu reporte está buenísimo, y tienes mucho dinero para pagar el crédito que tú quieres, pero hoy ya cumpliste 100 años de edad, y el crédito a pedir era a 20 años, pues es muy poco probable que te lo den, porque las personas normalmente no vivimos hasta los 120 años. Entonces, el riesgo no estaba ni en tu reporte, ni en tu score, estaba en un parámetro diferente, como el tema de la edad. Ahora, cada empresa que presta, se pone sus propios parámetros de negocios y de riesgos, amigos. El buró no va a decidir si te van a prestar o no. David pregunta, hace muchos años pagué con una quita, ¿cómo puedo limpiar mi buró? David tenía un crédito, no lo pagó completo, negoció su deuda para pagar un trozo, ¿sale? Lo que puedes hacer, David, es acudir con la empresa que te prestó y decirles, por favor, reábranme esta línea de crédito, quisiera yo pagar ese quebranto que les generé. Habría que ver si también hay una penalidad que se tenga que pagar. Bueno, tú liquidas y entonces el otorgante de crédito que ya abrió el financiamiento reportaría el cambio a buró de crédito a más tardar en 10 días para decir que el crédito se cerró sin deuda y además sin quebranto. Eso te va a conseguir unos puntos positivos también de mi score, ¿sale? Bueno, amigos, estamos prácticamente terminando ya esta transmisión, pero antes quisiera yo invitarlos el próximo viernes 26 de marzo, nuevamente a las 12 del día tiempo en la Ciudad de México tendremos un Facebook Live aquí en este espacio con un tema bien interesante que no hemos tratado en transmisiones anteriores y es que les voy a contar de los diferentes tipos de tarjetas de crédito. Ustedes seguramente se han fijado, ¿no? Hoy hay de muchos colores y de muchos sabores. ¿Por qué? ¿Y cómo obtengo una? ¿O por qué me dan la otra? Eso se las revelaré yo el próximo viernes a las 12 del día tiempo de la Ciudad de México aquí en el Facebook Live de Buró de Crédito. También les quisiera yo dar los canales de contacto del Buró de Crédito nuevamente si gustan apuntar los teléfonos 55 54 49 49 54 y el 800 640 79 20. Nuestra página de internet www.burodecredito.com.mx y tenemos muchas redes sociales. Facebook pues lo estás viendo aquí, Buró de Crédito México. Nuestro Twitter arroba Buró de Crédito MX. Instagram Buró de Crédito MX. Visiten también nuestro canal de YouTube, suscríbanse porque todos estos Facebook Lives los ponemos ahí y además tenemos cápsulas bien interesantes con diferentes temas incluyendo los paso a pasos para sacar el reporte de crédito. El canal de YouTube es Buró de Crédito México. Hay chaman en el Buró, sí, en LinkedIn los puedes checar bajo el nombre Buró de Crédito. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Les deseo magnífico viernes y un muy feliz fin de semana. Nos vemos pronto y también antes de que se me olvide, porque casi siempre se me olvida, pero no debería ser así. Gracias a mis amigas de Twinkie en los controles y a mi amiga Den por estar pasándome todas sus preguntas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.